Piernas de pollo Dos cucharadas De mostaza De mayonesa Dos de mostaza Kitchin Le vamos a poner dos cucharadas De ketchup Le echamos dos cucharadas De ketchup, dos de mayonesa Y dos de mostaza De esta grande Y le echamos Lemon pepper Spicy De este En la Vallarta lo venden Y es bien barato Y ahí lo vamos a mezclar Todo A que agarre A que agarre el sabor Todo mezclado Se deja Así mezclado Como por una hora Para que agarre el sabor Si lo puede hacer Si se hace un día antes Mucho que mejor Se le echa Todo eso Y ya se pone A la A la refrigeradora Tapadito Y De allí Se mete al horno A 250 Por una hora De allí Se le sube A 400 Para que se Dore Listo Para meter Al horno Así está quedando Mi pollo Se le da vuelta Como a la media hora Ya se le da vuelta A las piernitas Y se deja Otra media hora Para saber Si ya está Ya Se le mete El tenedor Y no le sale Sangre Ya Entonces Es que ya Está Ahora le vamos A poner A 400 El horno Para que se Doren Están Medias doradas Pero para que se Doren más Bueno Así quedó El pollo Quedó Sabroso Dele un like Suscríbase Y haga share Hasta el próximo video Dele un like